¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como en la que somos! ¿Y dónde están los balones? ¿Hay balones o no hay balones? No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. ¡Es solo! ¡Es solo! Y todos los chicos, sí, sigan los tiempos, siempre detrás del tiempo. Y a los chicos, te cuento, luego de ti amor, y todos los chicos, sí, sigan los tiempos, y todos los chicos, sí, sigan los tiempos, siempre detrás del tiempo. Ya no sé por qué, luego de ti amor, y todos los chicos, sí, sigan los tiempos, ¡Es solo! ¡Es solo! ¡Es solo! ¡Es solo! ¡Es solo! Y es que no los chicos, sí, sigan los tiempos, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Este domingo 9 me voy para Chacallá, porque tengo que sufragar y tengo que votar, y tenemos que marcar el domingo 9, Angelito, ¿dónde estás? ¡Ay, se va, se fue! Por eso me pagan. ¡Eso es no, la superior! ¡Ah, verdad! ¡A de Rubirio, ¿dónde está? ¡Wilder, por favor, Rubles! quiero que pases pasame los divididos vamos a regalarte el dividido que hemos traído por aquí Wilner Robles, ¿dónde estás? por favor, mi paisano, chacallano vamos a regalar Pedrito Ubalda nuestro candidato Pedrito Precioso me donasco desde Oxapampa cuando tuvimos la oportunidad por favor, Wilner, ¿dónde estás? a ver, ¿dónde está Wilner? después de suceder los regalos que tenemos aquí Pedrito Precioso, por favor, pasa por aquí Wilner Wilner, como paisano chacallano, ¿dónde está el pago para Wilner? ¿dónde está el pago? traes un pago para Wilner ¿díjín? ¿díjín? hay un chacallano de corazón desde Quisca y Cocha quiero que regalen los divididos, papá vos te regalan y si falta el regalo regalo mi cuerpo ay, no, no, no mi ponjera perdón, perdón, perdón regalo mi ponjera rosa, pasen a todos los regalos mami, todos los regalos regalos, regala, regala para que chupinos nos echa caigo si no, no regalo mi ponjera ¡Aquí, por allá! ¡Aquí, por allá! ¡Aquí, por allá! ¡Dale, no se le pasa! ¡Aquí, por allá! 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 ¡Dónde más, dónde más! ¡Dónde más! ¡Ah, lo está al lado! ¡Sale como tan caliente! ¡Dónde está nuestro caballón! ¡Aquí, por allá! ¡Aquí, por allá! ¿Quién va al cerro La Pasca? ¡Los varones o las mujeres? ¡Los hombres! ¿Quién mueve a la luz? ¿Los varones o las mujeres? ¡Los varones! ¿Qué pasa? ¡Los varones! ¿Quién mueve al agua? ¡Los varones o las mujeres? ¡Los varones! ¡Siempre! ¿Quién saca la vuelta? ¡Los varones o las mujeres? Los varones pagan la luz, los varones pagan el agua, los varones sacan la vuelta y todo hace Muy bien, un saludo así de más rapidito para todos los paisanos que están el día de hoy Muchísimas gracias por acompañarnos Un saludo inmenso a cada uno de ustedes Y que esta noche lo disfruten de la mejor forma Muy agradecido ¡Un beso! Gracias Willem, gracias de la mano de Pedrito Ubaldo, te vas a la región Y para que Pedrito Ubaldo, que suba por Pedrito Ubaldo, no seas así No seas tímido, no te voy a embarazar Y otro abrazo Decías que tú me querías, decías que tú me amabas Mi chulito que me sacaría un seguro de pasto, ven papá, por aquí Lo cantamos, sí Willem, vamos Las banderitas arriba por favor, esas banderitas arriba Estás no seas g isle, no seas así No seas neriz, no seas tan paño Y otra piernas qui expkers, ven papá Pgedrita bubble, no daughters Men papá, presunto aquí, don papá Y otra piernas, por aquí, no seas tan paño Y otra piernas que tú me contrataste, ven papá ¡A la gente que está con el canetito! ¡Angelito Durma! ¡A la gente que está con el canetito! ¡A la gente que está con el canetito! ¡Arriba, chica! ¡Arriba, chica! ¡Arriba, chica! ¡Arriba, chica! ¡Arriba, chica! son소, son소, una batería a la barba, acanos, una batería a la bujanas, a canciones, ¡Así para tu respuesta! verás es un momento, que la misma se acuerdan deFR, si no la hiufe, no se acuerdan deFR ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Soltares arriba, soltares arriba, soltares arriba, soltares arriba, soltares! Ya se puede, ya se puede, ya se puede, ya se puede que me engañó Yo no quiero verlo más. Yo no quiero verlo más, yo no quiero verlo más. que son yo no quiero verlo más por mi hacerle paso me quiero sacar por mi amor conmigo que son que son que son vives que no vivo no vivo que son que son que son a mi primer amor a mi dolor me odio que yo porque me hace recorrer a mi primer amor porque me hace recorrer a mi primer amor como dice si olvido me odio que yo quiero tanto porque me hace recorrer a mi primer amor a mi 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 amor que me cagó cuando yo me estoy creí y se me aburó miró mi corazón y se me aburó miró mi corazón Vuelvo en el brazo de cerveza, para cariño de esta tristeza Así como tú amaste, no me puede conocer Vuelvo en el brazo de cerveza, para cariño de esta tristeza Así como tú amaste, no me puede conocer Y para todos saludos, todos estamos hablando Por ser rica, saludos, saludos Apedida a Risa de Juntos La maicita lucha, y a la lucha de aquí el suyo Arriba, saludos al pasto, ¿se alcanzaron? ¿Se alcanzaron? ¿Pero por qué son así, saludos al pasto? No bailan No toman No gilean A lo mejor entrar las chicas, ¿dónde están las chicas? A ver, vamos a ver Porque lo que te ves chicas, sacan las parejas Las chicas sacan las parejas, a ver, vamos a ver Cuánto han cambiado, hace años era muy alegre ¿Dónde están los camiontitos? ¿Quién me dice salud? Un saludito para nuestro alcalde del distrito de Simón Bolívar, Hugo Rojas Unito Rojas Aquí está ahorita, apoyando también a Pedro Ubaldo, gracias El licenciado Hugo Rojas se tiene hoy Apoyando a Pedro Ubaldo Bolívar ¿Qué dijo la gente en algún momento? Ahora le toca a un maestro Le toca a un educador Y eso es la consigna, mi querido Guido Gracias por tu presencia, maestro Chabarita Dóriga Saludos, repito Saludos para Yabam La provincia de Daniel Cicardial Grupo de Comunicaciones de APB ¿Qué dijo la gente de Yanahuaca? ¿Qué dijo la gente de Yanahuaca? Ay, 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 cuánto recuerdo ser de Yanahuaca La gente de Yanahuaca Para mi provincia Daniel Cicardial Por la de Bajardo, allá Estoy buscando un chico soltino ¿Hay solteros o no hay solteros? Que levanten las manos, muy bonita Que levanten las manos Solamente los solteros Arriba, los solteros ¿Hay solteros o no hay solteros? ¿Con costumbre de casero? ¿Qué haces ahí? No importa La querida no es el perreño Que levanta, pues La es Se ha ido lejos de mí Y la bola Lo contamos, ¿no? Sí ¿Por qué pasamos a Chacayá? ¡Es gol! Arriba, saliente Vamos a esquina y Chacay Salud, saludo Vamos a la vida Vamos a la gente ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos! ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos! ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos a Barra! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, todo el mundo cantando, todo el mundo cantando. ¡Me llama! ¡Como dice! ¡Esto me llama! ¡Me llama! ¡Esto me llama! ¡Se. Bueno, no te llamo... No te llamo, se acabó el próximo desnudo. ¡Ale, aló! ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no perdiste a mi celular? ¡Algo hace malo, mi gusto! ¡La gente me va yendo a pesar! ¡Ale, aló! ¡Ale, aló! ¡Ale, aló! ¡Ale, aló! ¡Ale, aló! ¡Ale, aló! y y y y y Es que voy a ir a la raza para los que te vi A tu cariño con tu juicio Para recibir a mi gran amor Pasajeros a Mariana, Chacarrota, San Diego Me llamo 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 Y viene la Cerro de Pascón El haemma se toque al coste Se te vuelve el servicio Se teiona delan Se te nota elan Se te pave del mar ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver la pasca! ¡Chacayá! ¡Aquí vamos a ver la dueña de la oralla! ¡Saltada de Pussy! ¡Vamos a ver la pasca! ¡Vamos a ver la pasca! ¡Aquí viene el rojo! ¡Vamos a ver si gracias! ¡Me voy a despedir con dos bailas! ¡Gracias por el calentito! ¡Aquí tiene el trombo! ¡Vamos a ver la pasca! ¡Vamos a ver la pasca! ¡Arriba las calientitas! ¡Salud, salud! ¡Arriba las mujeres! ¡Venido Roque! ¡Gracias hermanos! ¡Saludos para la familia! ¡Saludos para la familia de miña! Chamorro, María, Chamorro López, Flor Mía, Chamorro Líder, Tráez y Maño... ¡Belly Roque siempre con Wilder Robles! Así es. Estamos con Wilder Robles muchísimas veces. ¡Ah, ya! ¡Ay, no! ¡Chico Pechucho! Me ha traído un horror. Gracias. Gracias, realmente. Le voy a ceder un poquito el micrófono a mi chica alienta, por cierto. Me escuchamos, ¿está bien? Bueno, esta noche es el horario de la noche a todos. Y no, no quería decirte que yo te mido mucho y que quiero tener un gran gusto. Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, cerro de Pasco. Porque cerro de Pasco me hizo grande como artista. Yo, este año estuve en los Estados Unidos llevando en alto a nuestro cerro de Pasco. Como chicaiana llevando al golpeado. Este 27 de junio de 2019 me voy nuevamente para Washington, los Estados Unidos. Me voy para el 30, estoy en California, los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Rosy García. Estamos en los Estados Unidos en el mes de abril. Gracias, cerro de Pasco. ¿Cuál es la papá? 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 ¿Por qué dejaste ser tu amor? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por favor! ¡Gracias ¡Gracias! 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 ¡Music,IL are you refrain? ¡ anhck. Esta es la llave que me llevó el mame en roqueo Eso, 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 eso Esto, eso, 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 eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!